Los perritos llegan a nuestras vidas de maneras curiosas, pero te aseguro que no tanto como la siguiente historia. Novios adoptan a perrito callejero que los esperó a la puerta de la iglesia el día de su boda. Los recién casados adoptaron a un perrito callejero, quien fue el primero en felicitarlos al salir de la iglesia el día de su boda. El matrimonio se conmovió por las muestras de afecto y de cariño de lo mismo, por lo que decidieron brindarle un nuevo hogar y así hacer crecer a la familia. Si el video te gustó, suscríbete al canal.